Tienen que ver en ese preciso momento mi directo Que les voy a explicar con que armas vamos primero Durante 10 minutos nos van a perseguir con esas Nosotros obviamente vamos a dar la orden Para que luego prosigan con las siguientes Usted no van a tener vehículo O sea los carros los van a tener que robar Van a poder ver el directo de nosotros Para que pues sepan para donde vamos Por donde vamos y toda la cosa O sea literalmente pueden hacer MG Las primeras armas que tienen que utilizar son La pistolita, el subfusil Y cual otra J dijimos Las granadas Lo primero que vamos a utilizar son Primero vamos a enseñarle a como sacar las armas Las armas las van a sacar Con la M le van a dar en la segunda opción Que se llama Player Relate Options Luego le van a dar en Weapon Options Y luego le dan en Get All Weapons Obtener todas las armas Vale le dan ahí Y para esta primera ronda Solo van a poder utilizar Estas tres Las primeras tres de arriba Donde están las granadas Todo lo que esté dentro de la granada Lo pueden utilizar Bombas de humo Bombas de no se que Mina de proximidad Todo lo que sea Lo van a poder utilizar Todo lo que esté en la sección de pistolas También Y todo lo que esté en la sección De subfusil También lo van a poder utilizar Todo lo que está ahí Carros robados en la carretera Entonces otra cosa es No utilizar Nada de Go Mode Nada de utilizar Saltos infinitos Nada de utilizar cosas Que tengan que ver con el menú Bueno muchachos A partir de ahora Pueden ir a conseguir carros E intentar Espere Pero espere Pues Huevo Por te Pues serio Hey calvo Calvo Este huevo Para quien es este gran huevo Hombre Vámonos 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 Espere Espere Levántelo Disparen Ataquen Bueno a partir de ahora Ya nos pueden intentar matar Ya 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 Pero vámonos a otro canal Bro tú y yo Pistola eléctrica No Pistola venga Uy No Este hijo de gota ya empezó Mano nos van a matar super rápido Tienes que huir Vamos lejos huevón Y nos vienen disparando Ahí viene el primer piro Tengo la ventanilla abajo Corra 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 Bueno Diro a la derecha Dile Pila 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 Va Vale Mano no No me han dado No me han dado Sigue Sigue Tengo la ventana abajo Súbela Súbela Ya 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 la subí Ya la subí Uy no 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 ha subido No ha subido Ahí 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 está Ahí está Ah se cayó el servidor Bro Pare con que pondrá el cinturón Disparen Disparen Ok No mejor no Vale No 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 Vamos yendo Yo creo que hacia Plaza de cubos Plaza de cubos Importante bro Ahora por aquí Démosle vueltas a esto Mientras vienen Démosle vueltas a esto Mientras vienen Los esperamos de chill A ver que empiecen a llegar Démoslos aquí escondidos Espera Seguramente no están viendo A ver a ver A ver si ven el directo No van a saber No van a saber Que estamos aquí escondidos Pero voy a posicionarme Oh my god No lo puedo creer Que buena estrategia Ahí llegó el primero Ahí llegó el primero Y huevito de blanco Ahí llegó el primero Ojo 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 Que lo fumiga Ojo Te mataron Dale Están tirando a granada Ojo Hermanos Están invadiando a granadas Ojo Ojo No Me volvieron Es verdad Espera que yo los pierdo Espera que yo los pierdo Y ya te revive No Es que así es imposible No A ver cuánto dura Vale Aquí lo cerraron Dale 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 Sigue tú Sigue tú Solo Si algo la seguimos ahora Nos revivimos Y damos segunda ronda Mira así cerrado Tiene que ser Que no nos bombardera Ya lo jodieron Yo te dije que siguiera No me escuchaste Ok bro Todos Carr Sánchez Barracar Sánchez Barracar Sánchez Todos en Sánchez A ver que todos tengan moto Vamos Dale Joto Permiso ¿Cómo manejas tú? Manejo yo los otros 10 minutos No faltan 5 de este Venga Espérenme bajo Que me había puesto el cinturón Dale Pura Sánchez Vámonos Vámonos Listo Dale a la autopista A la autopista Si no alcanzan Ese carro corre más que a p*** Sánchez Ahí vienen Ahí vienen ¿Cuántas motos son? Vienen como 7 motos Pero algunos vienes con parrillero Y todo No marica Nos tienen fumigados Menos mal Este carro está full blindado Ni se le ocurra abrir una ventana Porque nos vuelven Acá huevón Ahí está Ahí está El problema es que si le doy bala Abro la ventana Y me vuelvo Me muero A ver Aunque mientras los tenga así de ángulo Sí, sí, sí Claro Mátalos 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 Epa, 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 epa Tenlos así Mátalos Mátalos Joto Mátalos Estoy disparando Estoy disparando Pilas No apunte Tiene que ser por autopista Que apuntemos desde atrás Si nos cogen desde el lado Nos vuelven M***a Vamos por la principal Vamos primero por la principal Ahorita nos metemos por trocha Ay, c***a No, ponte el cinto, weón Arranque, arranque ¡No, tiro una gana adentro! ¡Adentro, bro! ¡Te mato! No, no te mato adentro ¡Ay, c***a, c***a! Miren, le ocurre a un ir a ventana Que nos vuelven M***a ¿Cuántas motos vienen detrás? ¿Cuántas motos vienen? Uy, c***a Uy, este pirobo Pilas que tiene la ventana abierta Porque apuntaste o algo La tiene abierta, bro Eso, dale, dale Desde que no te tengan ángulo Dale, dale, dale No, j***a ¿Dónde puedes disparar? Eso, 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 eso Vuelva a m***a, c***a Va a volver por allá, eh Va a volver por allá Deberíamos de esperarle un toque Ahí vienen dos, ahí vienen dos Ahí vienen tres, cuatro Y en ahí, c***a Estaban esperando Véanlo, véanlo, véanlo Va, a partir de ahora Se acabó el tiempo Pueden utilizar cualquier arma Menos bazookas Cualquier arma Del esplomo, del esplomo Ya, ya me los bajé Me los bajé, j***a, c***a ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Quedan dos, quedan dos, quedan dos Dale, 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 dale Pilas, que tiene la ventana abierta No le doy ángulo No le doy ángulo No le doy ángulo Mata, mata de pirobo Mata de pirobo Mata de pirobo Mata de pirobo Tienes que matalo O cerrar la ventana Ya, 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 ya Uy Pilas, cierra la ventana Cierra, cierra, cierra Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Le voy a la bóndena en la cara Vienen dos en esa Uy, c***a Vienen dos J***a Pilas, pilas Te cogen ángulo Uy, se devolvió Se devolvió Vale, vale, vale Ahí lo va a cruzar a una moto Pilas, pilas Viene una moto Viene una moto Viene una moto Uy, gonorrea Uy, gonorrea Hay otro ahí esperándonos, huevón Pilas, pilas Pilas, pilas Pilas, pilas Esa moto maneja mucho, bro Cayó uno Cayó uno Pero falta otro El que iba manejando que lo vivo Baja el sicario Baja el sicario Dale, dale, dale A ver Baja el sicario, hermano Dale, dale, dale Dale, dale Dale, re verdad De ir la ventana a mano Por esa de la mitad Nos están dando plomo Creo que esa está abierta No sé por qué Le freno, le freno Uy, lo atropello Ahí van para abajo Cayeron, cayeron Cayeron Pero creo que no sé Cayeron Nos van a alcanzar Tranqui, tranqui Tranqui Hay que cubrir mucho Esta ventana No, no, no Mi ventana Yo la veo Yo la veo Las granadas Piro Se abrió una puerta No, para abajo Para abajo Para abajo Van a explotar el carro Busqué agua Busqué agua No, pero espérate Dale, vamos Se apagó Se apagó No, no, no No, no No, no Está bombardeando a granadas Uy No Busqué agua Estoy buscando Móntate 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 Espera, espera Móntate Arranca Me mataron No van a explotar No No Móntate El carro No quiere andar ¡Ah! ¡Ya! ¡GG, huevón! ¡GG! 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 Vale, esta primera ronda bien, 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 bien Bueno, 3, 2, 1 ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Eh, eh, eh! ¡No, pero eso no vale, p***a! No, 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 no vale, no vale, no vale Esta es mi primera reparada, esta no cuenta Porque ya me tenía las bombas pegadas Va, 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 ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Son dos limosinas, huevón, son dos limosinas Cada quien verá quién mata son dos limosinas ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Ey, quién es el loco, p***a, que vienen de carros, solo motos! ¡Ey, no, solo motos, p***a! Se mataron, se explotaron Se explotaron, se explotaron los dos Se explotaron los dos, se explotaron, se explotaron ¡Motos, huevón, en carro, no! ¡Ay, se me abrió una puerta! ¡Ay, p***a, ¿qué es eso? ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh, p***a, p***a, pero es que no nos dejan salir de aquí, bro! Y así es muy duro, tan huevón ¡Pero qué es eso! Mano, voy a salir hacia la autopista Papaleto, nos vemos ahí ¡Ay, la única reparada que tenía, bro! ¡No, no sé pa' dónde es Paleto, huevón! Yo llevo mucho tiempo en Rolly, no sé pa' dónde es Paleto No, no, no jodas No, es que... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo voy Estoy, eh... Yendo pa' Paleto Buah, nada, con los rastros, mané, imposible tumbarlo ¡Ey, el del C4! ¡Chúpame el p***, gonorre! ¡Ey, el del C4 que me la mames, pirobo! ¿Quién es ese del carro? ¡Fale! ¡Venga, vale! ¡Va, va, va! ¡Para la cerrera! ¡Va, para la cerrera! ¡Uy, gonorrea, mano, pilas! Creo que me pegaron una bomba ¡Ay, g***a, usted! ¡No me voy a usar mi reparada, bro! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Ahorita sí, ahorita sí! ¡Ya no puedo reparar la bomba! ¡Túmbaste, piro! ¡Túmbaste, piro! ¡Lo tumbo, lo tumbo, lo tumbo, lo tumbo! ¡Dale, dale, dale! ¡Chócalo, chócalo! ¡Chócalo, piro, no, huevón! ¡No se cae, bro! ¿Vos está quedando metiéndole turbo a eso? ¡Se puede! ¡Tú también! ¡Dale, dale, metámosle! Igual no mete tanto ¡Pilas que ya vamos a llegar a la cerradera por allí atrás! ¡Dale, dale, que yo los choco ahí! ¡Dale, que yo los choco ahí! ¡Voto, te van a bolear, bro! ¡Ahí choqué a uno! ¡Ahí choqué a uno! ¡No, g***a, me pegó una granada, juez! ¡Ahí va, hágale, que ahí voy! ¡Hágale, que ahí voy! ¡Lo sigo, lo sigo, lo sigo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, duro, 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 duro pa'l Chilia! ¡Duro pa'l Chilia! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Pilas que ahí los tenés! ¡Pilas, pilas, pilas! ¡Ay, c***a rea, te volvieron mierda! ¡Te tumbaron la puerta! ¡Pasa adelante! ¡Pasa adelante, pasa adelante, huevón! ¡Dale, dale, que te tumbaron la puerta, huevón! ¡Te están plumeando! ¡No, me están dando a mí! ¡Dale, dale, dale! ¡Rápido! ¡Dale, dale! ¡Me están bombardeando, huevón! Va, si llego al Chilia soy un campeón de la vida, bro. ¡Fale tenía el carro malo! ¡Fale, repáralo la última! ¡Ya te pelaron! ¡No, no, 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 no! ¡Me iba a teletransportar y lo agreglé sin querer! ¡Hay un... no, no importa, no importa! ¡Hay un carechimba esperándome aquí! ¡No! ¡No! ¡Me mató, huevón! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡No, pero a mí no! ¡Estuvo bien, huevón! ¡Me mató Ucros! ¡Claro, el carechimba, como dije, que iba pa'l Chilia, me esperó ahí! ¡Esa es la idea, huevón, del MG!